También estamos continuando con otra casita de lote propio, tenemos una que ya estamos a punto de inaugurar comenzamos una semana atrás con otro lote propio, que bueno, eso es otra de las cosas que a nosotros nos preocupa la falta de vivienda, pero en este caso no es tanto sino de la comuna que es la gestora o la que va y gestiona no de la provincia sino también a veces de los chicos de tener la posibilidad de tener un recibo de sueldo o un trabajo formal para que ellos puedan desarrollarse y totalmente venir y presentar los formales que son necesarios para solventarlo ante vivienda. Creo que a veces la falta de los trabajos en blanco o trabajos formales hace que dificulte a veces el poder seguir gestionando a veces casitas para la gente de nuestra localidad. Así que bueno, estamos también buscando alternativas como para ver, de encontrar alguna otra solución para aquellos que no pueden generar, no pueden tener sus recibos y sabemos que son gente laboradora que todos los días se levanta para ir a otras localidades y poder sostener a la familia. Así que bueno, esa es una de las cosas pendientes que queremos este año ir reafirmando y buscándoles alternativas para darle alguna solución a ese flagelo que es la vivienda y que bueno, tanto nos preocupa a nosotros. Claro, ustedes gestionan desde la comuna el tema vivienda con la provincia, ¿no? Nosotros todas las gestiones lo hacemos a través de la provincia, a través de vivienda y urbanismo, bueno, donde hemos podido ejecutar una serie de casas y hemos comenzado con esta que te estoy comentando y después, bueno, también con un esfuerzo enorme hicimos dos casas para desradicar ranchos que bueno, gracias a Dios estuvieron en la inauguración, se hizo un lindo modelo donde hemos podido dar soluciones a dos señores, una señora y un señor de nuestra localidad pero bueno, con eso conlleva que es un gasto que eroga las arcas de las comunas y que hoy por hoy lamentablemente no se puede dar lujo de poder encarar esas obras porque bueno, la frazada es corta, si tiramos para arriba nos destapamos los pies así que mientras tanto vamos viendo por dónde poder canalizar y gestionar y buscarle alguna forma para que bueno, esos vecinos puedan acceder a una vivienda digna. Claro, para muchas comunas, para muchos municipios el tema de la vivienda se vio parcialmente solucionado con el PROCREAR, ¿no? Sabemos que en muchas oportunidades con este programa nacional las comunas dijeron bueno, solucionamos el tema de vivienda por este lado Justamente lo que usted mencionaba arriba es el tema de que a lo mejor aquí hay familias que no tienen trabajo formal y se impide que puedan acceder a este crédito nacional por eso se trata de la comuna gestionar otras vías e intentar de que de todas formas la gente pueda acceder a la vivienda, ¿no? Esa es la idea, bien decías vos, gracias a Dios también el plan PROCREAR a nivel nacional viene a dar también una solución a la parte de vivienda que bueno, que viene a complementar lo que hace la provincia y la nación así que bueno, nos falta una pata más para poder encaminar este engranaje que está bien, que creo que es una política de Estado formidable y que hay que seguir cuidándola e intentar de unir criterios para mejorar cada plan así que bueno, yo te digo, la idea es buscar otras vías para poder dar solución que día tras día o acá no llegan a la comuna esa problemática y que sinceramente uno no hace oídos sordos sino que trata por todas las vías posibles de canalizar alguna situación para bueno, para darle un poco de respuesta a esta solución así que bueno, serán temas de debate en algunos lugares donde podemos presentar la gestión y que bueno, que también vean las realidades de cada comunidad que no son todas iguales Muy bien, continuando con otras horas que se van concretando a la parte de lo que ya veníamos mencionando también se está colocando una iluminación, ¿no? Sí, estamos colocando la iluminación desde la rotonda de la autovía que sería el acceso principal de San Germán de San José desde el acceso hacia el norte una serie de iluminaria que bueno que va a ser la que va a dar un poco de iluminación a aquellas personas que o de mañana o de noche salen a tomar los colectivos más allá que hay una serie de colectivos que entran a la localidad a veces con irregularidad y a veces irregularmente por los graves problemas que en ocasiones tenemos muchísimos problemas con el colectivo Río Coronda que es un problema enorme que por ahí nos deja a los vecinos sin acceder a lugares como Santa Fe bueno, entonces la idea es de iluminar y parquizar esas sendas para que puedan llegar y puedan tomar los colectivos así que bueno más allá de dar iluminación en vez de ser el lugar también dar seguridad a todos aquellos que salen por aquella vía así que bueno otro aforte que más que hacemos desde la comuna para dar en ese lugar puntualmente soluciones a nivel de seguridad bien es una obra que solventó la comuna con sus arcas propias es una obra que la comuna encaminó con recursos propios donde ha hecho un reciclaje de algunas columnas que hemos sacado de la nueva iluminación que hemos colocado en la plaza y después lo otro si lo otro lo hemos encaminado con los recursos propios manda de obra local así que bueno doble esfuerzo y bueno la verdad que va a tener su mérito cuando lo tengamos realizado así que yo creo que en poquito tiempo más tenemos que estar con el acceso iluminado bien Enribe ¿cuántas columnas se colocaron de iluminación? se van a colocar 12 columnas de iluminación que bueno que son alrededor de 500 metros que vamos a estar iluminando un acceso importante a la localidad bien ¿y cuál fue el monto que erogó la comuna para esta obra? aproximadamente y algo de entre lo que pudimos reciclar esto estamos hablando de algo de 120 mil pesos para que se pueda encaminar todo lo que queremos hacer en la parte del acceso de entrada que aparte va a ser parquizado así que eso va a estar para que alí en la parte